Hoy, en 678, la libertad de Florencia Peña abrió un delicioso debate. Bailando por un sueño tiene una participante confirmada, Florencia Peña. ¿Va a trabajar en la Corpo? No entiendo. ¿Cómo? ¿No era que estaba censurada en el grupo clorealista? Twitter de Florencia Echeves, periodista de TN. Bienvenida a la Corpo. ¿Qué pasó con Flor que se unió a la Corpo? La vida la gente tiene que trabajar, chicos. Así de simple. Si trabaja en Canal 7, es una hija de puta que trabaja para Canal 7 y le roba la plata al pueblo. Si trabaja en Canal 13, es un desastre porque trabaja para la Corpo. ¿Cómo es? Yo voy a seguir siendo la que soy, sigo pensando lo que sigo pensando. Y además, si no sabés cómo es, si no es. Si digo lo que pienso, qué plomo, nadie la quiere escuchar. Si no digo lo que pienso, se vendió, ya no dice lo que pienso. Entonces, digo, siempre van a hablar. Obvio. Está todo bien. Yo, la verdad, es que soy muy libre. Gelblung y su odio a la Argentina. Yo todavía me encontré con un español que me dijo, España está en la miseria. Chico, muchachos, me están exagerando un poquito. Pará, 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 Néstor, no te prendas. ¿Qué pasa? ¿Qué? No. Fíjate, hoy, una de las notas de tapa en los diarios españoles son los universitarios españoles que están realizando tareas de limpieza, desplazando así a los inmigrantes que antes las hacían. A ver, ¿qué tiene deslucido eso? No tiene nada de malo de trabajo, pero lo que te quiere decir... Yo, a ver, yo todavía creo que es mejor ser pobre en España que clase media en la Argentina. Es mejor ser pobre en España que clase media en la Argentina. El reino del revés. Mañeto y Fontevecchia, cómplices de la dictadura genocida, quieren condicionar a Víctor Hugo. Revista Noticias. Víctor Hugo Morales, el relator del relato, llegó al pico máximo de compromiso con el modelo K. En su programa de radio se inicia la cadena informativa oficial, sus ingresos y la influencia en sus ideales. Entorno y funcionarios amigos. Enigmas psicológicos de un cambio que cada mañana sorprende más. Salió una nueva andanada de Fontevecchia en la revista Noticias contra quien les habla. Más de lo mismo de hace tiempo. El hecho de que publiquen esta nota reflitando las mismas mentiras de estos dos años y medio. Dice claramente que no les ha ido bien. Si me hubiesen aplastado como querían, no sería necesario esta nota llena de falsedades, pero más que nada torpe y absurda. No sancionó Estados Unidos. Y tapa del diario Página 12. Roce con Estados Unidos por diferencias comerciales. Un tic imperial. Obama suspendió beneficios arancelarios por 18 millones de dólares a un grupo de empresas argentinas con la excusa de que el país no acata fallos favorables a compañías norteamericanas. Cuando la sombra empieza a hacerse notar, cuando la oscuridad me tapar. Si el viento solo soplará un poco más para empujar mis ganas. Sin querer descubrí todo lo que perdí. Sin querer inventé algo que no viví. No quiero negociar con el olvido. No hacerme distraído. No lucrar con la verdad. Hoy el recuerdo es bienvenido. De lo que soy, soy testigo al que me quiera buscar. Otro día de majestuosas. Notis 1. Nuevo temazo de León. El tema se llama El desembarco porque así llamaron las madres cuando entraron a la ex ESMA. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada? ¡Dos! Mientras Helblum envió a España, Bielsa tiene cómic propio. Bueno, ahora apareció una historieta. La parte de arriba que ves es Bielsa suspirando después de un partido, según dice. ¡Qué raro! Que levanta el pasto, ¿no? Y este es el fútbol que será derramado por mí para todos vosotros. ¡Como un Cristo! Igualmente hay algo que no tiene. 3. Mañeto cada vez más solo. Hola, ¿qué tal, Mauro? Buen día. Gracias por estar ahí. La tapa del diario titula algo de Salta con YPF. ¿Nos podés aclarar, por favor? ¿Qué va a pasar? Sí. Son tres bloques principales. Ramos, Aguaragüe y Acambuco. La operadora de Acambuco es Panamérica Energy. La de Ramos es Plus Petrol. La de Aguaragüe es Tech Petrol. Saca, se ve lo aficionado de Clarín, no es nuestro. Saca, se ve lo aficionado de Clarín, no es nuestro. Bueno, Macanudo. Antonio, entonces lo sabremos hoy a la tarde. 4. Memoria, verdad, justicia y alegría. Los medios dominantes ignoraron a Divididos. En el mismo lugar que fuera representación, escenario del horror, hablamos de la mansión Serec. Ahí en el municipio de Morón, propiamente en Castelar, llegó el turno de la música. Y en este caso, a cargo del Power Trio Divididos. 5. Reformas de los códigos civil y comercial. La simplificación del divorcio. Yo escuché con mucha liviandad catalogarlo porque hay una tendencia al bastardeo de los términos divorcio exprés. El divorcio es una de las causas de estrés. Está comprobado después de la pérdida del cónyuge, que es la primera causa de estrés de una persona. La segunda causa es el divorcio. A nadie le gusta divorciarse porque cuando alguien se casa, se casa para toda la vida con la persona que cree amar para toda la vida. Por lo tanto, simplificar este trámite y no tornarlo en una tortura en personas que han dejado de amarse o una de ellas lo ha hecho, porque esa es una de las modificaciones que se introduce precisamente. Y yo creo que estamos dando un nuevo salto cualitativo al permitir que una sola de las personas manifieste su deseo de divorciarse y esto sea suficiente. Cuando hay dolores fuertes, mal se disfruta la cura. Y lo que hoy es amargo y verde ya verás como con el tiempo madura. Y lo que hoy es amargo y verde ya verás como con el tiempo madura. No quiero negociar con el olvido, no hacerme distraído, lucrar con la verdad. Hoy el recuerdo es bienvenido de lo que soy, soy testigo al que me quiera juzgar. Enamora 678, tu sintonía fina de amor. No quiero decirles lo que estoy haciendo este weekend. Estoy metido en la semana. No hay nadie está metido en la semana. Yo soy el único hombre en América que estaba metido en la semana y no he estado metido en la semana. No tengo seis mujeres en la escuela, sino que siete. ¿Cómo has estado de estar ahí? Forever. ¿Por qué lo escuchas me decir? Seis mujeres en la escuela, maybe siete. Seve. ¡Eight! Seis mujeres en la escuela, maybe siete. Seve. ¡Eight! Mary Kelly. Este es el que me gusta. No quiero negociar con el olvido, no hacerme distraído, luchar con la verdad. Hoy el recuerdo es bienvenido, y de lo que soy, soy testigo, hay que me quiera buscar, sí. Muy buenas noches, bienvenidos, una vez más de 6, 7, 8, vamos a estar acá, hoy en esta noche, hasta las 10 y media, ¿eh? No sé si les avisaron, hoy es mal largo, chicas, sí, veo que están todas abrigaditas, se han trajido las viandas, no estamos acostumbrados a la hora y media, ya estamos. Y ya estamos desacostumbrados, y al frío menos, te digo. Mirá Nora, ¿qué? Estoy medio peluda, pero no es gorila. ¿Querés que hablemos del tiempo? Es un peluche, bueno, no, vamos a presentar a los invitados, acá lo tenemos al señor Pablo Tigani, que es economista, ha sido economista jefe del Foro Empresario Argentino, ahora lo es de la Fundación Esperanza, bueno, ha dado clases en la ONU, titular de Economía Internacional allí, máster en Política Económica Internacional, bueno, un tipo que más o menos, Tigani. Decime qué sabés de Economía. ¿Qué es que yo te hable de mí? Hablemos de otra cosa más interesante. Vamos a hablar entonces de Daniel Araos. Actor, guionista, director de teatro, bueno, lo conocemos por la tele de muchísimas cosas, Rebelde Sin Pausa, Club Social y Deportivo, y el compatriotas acá a la medianoche, que tanto lo veíamos, con el otro, con el Coco. Buenísimo, con el señor Silly. En el cine, hace poco fuiste lo último que me hizo asustar, en el cine, en El Hombre de al Lado. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de que asustabas ahí, eh? Sí, tiene muchas lecturas esa película. Una sí es posible. En general, las cosas que a veces nos asustan, es muy probable que nos modifiquen, ¿no? Sí, bueno, ahí está en la película. Bueno, vean la película porque es buenísima. Después vamos a estar charlando sobre un disco, una producción musical en la que has participado, que es muy impresionante, que tiene que ver con Malvinas. Sí, el cancionero Malvinas, sí. Bueno. Con todo gusto. Bueno, gracias por haber venido hasta acá. Vamos al primer informe, Araos, que tiene que ver con que Estados Unidos nos sancionó, digamos. A ver qué pasó. Nos sancionó Estados Unidos y... Tapa del diario Página 12. Roce con Estados Unidos por diferencias comerciales. Un tic imperial. Obama suspendió beneficios arancelarios por 18 millones de dólares a un grupo de empresas argentinas, con la excusa de que el país no acata fallos favorables a compañías norteamericanas. Estamos hablando, Claudia, de un fallo, el CIADI, que es un centro de solución de diferendos relativos a inversiones. Pero el CIADI es un tribunal creado por el Banco Mundial. Y uno dice, bueno, ¿por qué un conflicto, un diferendo en Argentina fue a parar al Banco Mundial para que lo resolviera? Un Banco Mundial que, obviamente, no es neutral en este tema. Esto tiene que ver con el sistema de privatizaciones, el régimen de privatizaciones de los años 90, que, entre otras condiciones, entre otras cláusulas, establecía que cualquier diferendo entre los inversores, entre los capitalistas extranjeros que vinieran a invertir en servicios públicos en Argentina, y el Estado argentino, se resolvían en este tribunal. Artículo publicado en la Gaceta de Económicas, UBA. La Argentina y el CIADI. Para la Argentina, la década del 90 significó un punto de inflexión en la relación entre el Estado y los inversores extranjeros. Durante la presidencia de Menem, se dieron garantías a las inversiones extranjeras como nunca antes se había hecho. La adhesión de la Argentina al CIADI se dio en el marco de las profundas transformaciones de la economía en los años 90, que significaron un retroceso del Estado y una desregulación que acompañó un profundo proceso de privatización. Ya había una parcialidad hasta en la determinación de quién era el juez. Cuando el año y el 2012 tienen que cambiar necesariamente todas las condiciones de estos contratos de privatización, entre otros la fijación de tarifas en dólares, hubo juicios, demandas de fundamentalmente los accionistas de estas empresas inversoras. Y entre estos accionistas, los que ganaron este juicio son la empresa Azurix, que es una empresa que suministra agua potable en Estados Unidos, y Blue Ridge, que es un fondo de inversión. Esto es lo que los denominados fondos buitre. El abogado defensor en 2004 de la Argentina fue usted, Pedro. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Víctor Hugo. En realidad yo fui un testigo más, que por Argentina participamos en aquel juicio que Azurix le hizo a la República Argentina. ¿Y como testigo usted qué iba a decir, Pedro? Yo fui a dar testimonio de todos los inconvenientes, todos los incumplimientos que la empresa Azurix cometió durante el periodo en que se mantuvo la concesión. ¿Puede recordar algunos? Sí, por supuesto. El más importante fue el fenómeno extraordinario de brindarle agua con gusto a Gamexane, con olor y gusto a Gamexane, a toda la población de la ciudad de Bahía Blanca. Diario el día del 16 de octubre de 2001. ¿Multarán a Azurix por agua contaminada con arsénico? La empresa Azurix, concesionaria del servicio de agua potable y desagües cloacales en 71 distritos bonaerenses, será multada por la mala calidad del agua que beben los habitantes de la ciudad de Bedia, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, debido a que se detectaron altos niveles de arsénico y flúor. Los que ganaron este juicio son la empresa Azurix, que es una empresa que suministra agua potable. La cosa que más me llama la atención de Hugo es que en ningún lado veo que habla del dueño de Azurix, que es Enron, la corporación que, por supuesto, fue el mayor bancarrota de la historia de Estados Unidos. La mayor estafa. No hemos podido todavía poner carne en Estados Unidos, no ha podido entrar ni un solo limón de tu provincia, José. Y miren que somos primeros productores a nivel mundial de una calidad, todo el mundo sabe la calidad de los limones, pero están las barreras fitosanitarias, que todos sabemos son barreras para arancelarios, lo mismo de la carne. Lo importante es saber en qué mundo vivimos y saber con qué instrumentos contamos, cuál es la orientación, cuál es el rumbo y verificar las políticas que nos han dado resultado. Los Estados Unidos aplican una sanción absolutamente leve que solo sirve para los títulos de los diarios y para jugar a la posibilidad de que la Argentina se pelee con los Estados Unidos. Me parece que no va a ser por este tema. La cuestión es perder unos millones de dólares, presuntamente, y eso se verá dentro de 60 días, porque conversando la gente se entiende, o pagarles a delincuentes internacionales, fondos buitres, millones y millones de dólares que van a la primera página de los diarios como si fueran muchos de ellos también parte de la presión para que la Argentina le pague a quienes dejaron el tendal. Surge aquí algo revelador. Por este tipo de análisis, Mañeto y Fontevecchia, con la intención de psicopatear a Víctor Hugo y condicionar su posicionamiento, lo llaman el relator del relato. Es decir, por no defender a las corporaciones y mentir como hacen ellos, el charrúa es víctima de una permanente embestida repleta de falsedades. Y, a propósito de amigos de Estados Unidos, cierra el informe una dignísima Gabriela Michetti. Todo el mundo se compara con Obama, ¿viste? Porque hoy la moda es que todos nos creemos Obama, la verdad que yo creo que no le llego ni a la planta del pie. Creo que no le llego ni a la planta del pie. Bien. Me dio risa Michetti. Vamos. La traducción de esto, Tigani, ¿cómo es? Porque por un lado está la sanción a unas empresas argentinas que tenían beneficios arancelarios en Estados Unidos para mandar mercadería. Vamos a tratar de ponerlo en contexto. Sí, eso decía. El sistema generalizado de preferencia es un sistema voluntario donde un país que es desarrollado puede otorgarle a un país que tiene menor grado de desarrollo relativo preferencias arancelarias como para que pueda llegar a exportar. En este mismo documento que sanciona Argentina le dan beneficios a Sudán del Sur. Entonces, está bien, es un país pobre que tenga posibilidades de mejorar sus exportaciones. Yo creo que con cinco puntos de diferencia no es un gran favor que te hacen. El otro tema es que Argentina ya dejó de ser un país pobre. Argentina exporta tres veces lo que exportaba hace solamente nueve años atrás. Y yo creo que más tarde o más temprano Argentina y Brasil también probablemente los van a ir tratando de correr de ese lugar que ocupábamos en algunos países donde teníamos preferencia. O sea que es lógico que no te ayuden, sino que no te ayuden más porque se empezaron a hacer competencia en lugar de ser un pobre paisito. Y la verdad que sí, vas a ver que esto no termina acá, esto probablemente continúe con Europa, ¿no? Porque, o sea, hay una tendencia ahora como agruparse. Nosotros nos agrupamos por un lado, los países de la región y también los países desarrollados que crecen a un tercio de la tasa de crecimiento que crecen los países emergentes van a empezar a broquelarse, ¿no? Así que me parece que es un tema, no es relevante como se lo plantea en la mayoría de los medios que, bueno, que son refractarios a este sistema, a este modelo económico. Y claramente estamos hablando acá de empresas que exportan 477 millones de dólares de los cuales ese 5,5 de diferencia de pagar cero para entrar a pagar 5,5 son 18 millones de dólares, que mayoritariamente se lo tienen que bancar entre Atanor e YPF. Es decir, hay otras empresas también. Vos me decís, ¿no sería mejor que no nos lo sacaran? Sería mejor, pero se lo hicieron a Menem. En el 97 le aplicaron una sanción durante el gobierno de Menem, 50% por el tema de las patentes y los laboratorios, creo que era. Y es un sistema, es una forma de disciplinarte y de decirte, bueno, hay algunas cosas que nosotros no vamos a bancarlas. O sea, las empresas americanas le tienen que pagar. Los demás vinieron y pasaron por el artículo 54, hicieron de acuerdo a la legislación argentina, dieron los pasos que tenían que dar. Bueno, los americanos no. Veamos claramente que el Banco Mundial, que es uno de los dos organismos creados después de la Segunda Guerra Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, uno con un fin y el otro con otro fin, que se desvirtuó con el tiempo, no es neutral. O sea, en el Banco Mundial, una controversia en un brazo del Banco Mundial entre Estados Unidos y Argentina, ¿vos qué creés? No es neutral. O sea, que van a saltar en el Banco Mundial los directores a decir, no, bueno, miren, estaban tomando veneno, perdimos el juicio y ahora además lo tenemos que pagar. Ahora, evidentemente, en los próximos 60 días, se verá como por ahí dijo alguien, que escuché, habrá una negociación, porque cuando hay un conflicto, hay una parte que dice, bueno, yo, artículo 54, tenés que pasar por Argentina, porque eso es lo que tiene previsto la legislación. Y ellos dicen, no, el artículo 53, bueno, vamos a ver ahora cómo es, pero tampoco es para rasgar... Argentina exporta 80 mil millones de dólares. Estamos hablando de 477 que van a ser perjudicados en 18 millones. O sea, digo, hay que ponerse en contexto para tener en cuenta cuál es la magnitud de lo que estamos hablando. Y este tribunal del CIADI, digamos, uno adhiere eternamente, hay que hacerle caso, me parece medio trucho, ¿no? A ver, si vos me preguntás a mí, yo te digo, para mí, están en revisión, y esto lo escribí hace 10 años, todas las entidades internacionales que eran las que te podían hacer caer del mundo, la que si no estabas... nosotros, de fondo, nos fuimos. O mejor dicho, se fueron ellos el otro día de acá, pero un día pagamos y salimos. Y a lo mejor tenemos que empezar a pensar si no nos tenemos que ir del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, si nos va a hacer realmente una entidad que nos van a dar crédito para que podamos hacer obras cloacales, el Banco Mundial, que tendría que hacer eso, si nos van a apretar para que le paguemos al fondo buitre, que es el dueño de esa... la verdad que no sé si me interesa mucho quedarme ahí. ¿Somos un caso único en el mundo, digamos, en este tipo de conflictos con el CIADI, con el Banco Mundial? No, no, no. No, no. Mira, la India tuvo una sanción y la apeló ante la Organización Mundial de Comercio. Y la ganó. Así que todavía podemos apelar a la OMC y veremos. Acá lo que pasa es que hay un grupo de gente que tiene una gana bárbara de que el resultado sea... y de compartir una mala noticia, ¿viste? Claro. Es el tema. ¿Don Alamos? Bueno, yo siento que también nos permite ver la política, en este caso, de Obama, ¿no? Porque si tiene tanta presión este poder económico para generar que no pueda seguir una relación comercial con nosotros, también nos permite ver cómo está el poder ahí, ¿no? Y la importancia que tienen los empresarios, cómo influye el poder económico en el poder político. ¿Sandra? Sí, una cosa que dijo Pablo, pero que a mí me parecía más interesante, ampliarla un poco para entender... La Argentina acata los fallos del CIADI. Lo que les pide a estas dos empresas es que hagan los trámites de cobro en la Argentina según prevén las leyes argentinas. Me parece que este tema es central, porque estos organismos lo que tratan siempre es de saltearse las respectivas legislaciones nacionales porque están concebidos como organismos supranacionales. Claro. Y por algo no estamos en el alca. Por eso es interesante, perdón, es interesante el título de Página 12, no sé si coinciden, es una opinión personal. Un tic imperial. Es un sutil resumen de esto que han hablado los que han hablado sobre el tema, ¿no? Vamos a cambiar de tema, nos vamos a Florencia Peña y, bueno, hay cosas que pasan, lo vemos. La libertad de Florencia Peña. Nuestra queridísima Flor Peña decidió participar este año en un conocido certamen televisivo de baile y se desató una fuerte polémica. Bailando por un sueño tiene una participante confirmada, Florencia Peña. ¿Va a trabajar en la Corpo? No entiendo. ¿Cómo? ¿No era que estaba censurada en el grupo Clarello? ¿Pero está confirmada? Está confirmada, tengo foto con Chato Prada rubricando el contrato. Twitter de Florencia Echeves, periodista de TN. Bienvenida a la Corpo. ¿Qué pasó con Flor que se unió a la Corpo? La vida de la gente tiene que trabajar, chicos, o sea, así de simple. Si trabaja en Canal 7 es una hija de puta que trabaja para Canal 7 y le roba la plata al pueblo. Si trabaja en Canal 13 es un desastre porque trabaja para la Corpo. ¿Cómo es? Les digo la verdad, hoy me vi a gente indignada. Muchachos, la que tiene que dar explicación en todo caso, no es ella, no es nosotros. Pero que no las van a dar, ya tenemos otros ejemplos. Sorprendiste mucho con la noticia de hoy en la mañana. Bueno, sí, hablando de decisiones controversiales y desafíos, para mí tiene que ver un poco con esto. Y con esta cosa del desafío. Hay como algo mal comprendido en la situación de que cuando uno se postula frente a determinada idea, entonces eso conlleva a que nos dividimos en bandos. Y acá no se trata de bandos, esto que hablábamos antes, se trata de, en el caso de un país, de llevar adelante un país de la mejor manera posible, mezclándonos con las ideas y pudiendo tener pluralidad. En el caso de una carrera, para mí lo importante es entender que más allá de lo que yo pienso, que lo sigo pensando, yo tengo la libertad de trabajar donde yo quiero, y que eso no me contagia ni me convierte en algo distinto. ¿Tenés claro? O sea, ¿sabías que te van a venir a pegar de un sector? No sabés eso. Bueno, pero más de lo que me han pegado, digamos, antes me pegaban de un sector y no me daban trabajo, ahora está bueno que la contra que me pegaban me dé trabajo. Era una frase, te doy hasta que 678 gana un premio Clarín, y otra era te doy hasta que el Florencia Peña labure en el bailando. ¿Qué pasa si Barone mañana va al bailando? Barone al bailando con Cabito, me encantaría a los dos. Cabito a cuestión de peso, dijeron acá. Cabito a cuestión de peso, dijeron acá. Twitter de Guillermo Lobo, periodista de TN. El grupo Clarín sigue igual, Flor Peña, no sé. Twitter de Jorge Vial, contestando a Lobo. En eso coincido, mantienen una línea desde la dictadura, hacen negocios a cualquier costo. Para mí es más estrella Florencia Peña que militante. Por ejemplo, si vos tenés una línea política en la cual vos sos militante o sos kirchnerista y laburás en TN, bueno, yo creo que te haría ruido, porque está claramente enfrentado. A mí que vaya bailando, para mí no me hace ruido a mí, no me sorprende, no me parece que sea lo mismo, no le diera un programa en TN. La política está todo tan intrincado que pareciera que, como yo pienso de una manera, no puedo estar en Canal 13. Yo trabajé toda mi vida en Canal 13. Después me fui a trabajar a Telefe, ¿y por qué no podría trabajar en Canal 13? De hecho, yo en los últimos reportajes que me preguntaron, yo contesté que con todo gusto trabajaría en Canal 13. No es que yo dejo mis ideas, ahora envolví mis ideas. Viste como decía Groucho Mar, que estos son mis principios, a usted no le gusta tengo otros. No se trata de eso, se trata de... Yo soy actriz, yo no soy periodista y no soy política. Yo soy actriz. Por ende, donde yo vaya a trabajar, yo llevo mi arte a donde vaya, y a donde pueda, y a donde sucede. Bueno, primero, yo no tengo ninguna duda de que, en cuanto le ponga el micrófono, Florencia Pena va a empezar a bajar línea, en el buen sentido digo bajar línea, no la estoy... Va a expresar lo que ella piensa, claro. A favor del gobierno. O sea que, quizá debe tener algún acuerdo del gobierno, ¿no? Quizá debe tener algún acuerdo del gobierno, ¿no? No, les puedo decir algo. Hay un momento en la vida, cuando uno crece, que le tiene que importar un carajo lo que opinen los demás de uno. O sea, Florencia Pena toma una decisión porque se le da la gana, por más que todo el mundo diga lo que quiera, hace lo que quiere. Esa es un viebre y tiene el derecho. Aunque la critique todo el mundo, tiene la bailando. De todas maneras, perdón, eh, observo realmente una sorpresa enorme por esto de Florencia Pena, que no observé con la lata. ¿Sabés que estaba a punto de nombrarlo? O sea, la lata estaba haciendo un programa en Radio Mitre todos los días y iba a hacer un programa los domingos en Canal 13. Después de haber hablado Pestes, Pestes, el único que lo hacía hace unos años, del Grupo Clarín. El grupo sigue siendo el mismo. No veo tanta histeria con lo de la nata. Pero para mí no hay un giro de Florencia Pena, insisto. Para mí hay una parte de ella que es artista. Para mí no hay algo que haga ruido que decís, lo de la nata, bueno, te hace ruido porque decís, pará, pero vos decías una cosa y ahora vas a laburar ahí porque son menos malos de los que ahora son los malos. Te hace ruido. Muy porque es un tema ideológico, pero el Florencia Pena de ir bailando es parte del artista. Yo voy a seguir siendo la que soy, sigo pensando lo que sigo pensando y además si no sabés cómo es, si no es. Si digo lo que pienso, qué plomo, nadie la quiere escuchar. Si no digo lo que pienso, ah, se vendió, se vendió. Ya no dice lo que pienso. Entonces digo, siempre van a hablar. Está todo bien. Yo la verdad es que soy muy libre. Mientras prepara su dedo para teclear la opción Baila Flor, el guionista Ultra K cierra el informe con divertido archivo. ¡Suscríbete al canal! Sí, Pepe. A ver, Alaus, que también es artista y que también tiene sus ideas. Sí. ¿Qué quiere que le cuente? Cuénteme cómo es. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? Mirá, hay dos cosas Una es la de Víctor Hugo Que pasó anteriormente Que yo también la vivo en carne propia Con Fontevecchia Así que le mando saludos también a Fontevecchia Por la insistencia En publicar una noticia Como fue la de Coco Y mía que salió en la tapa De revista Noticias Tiene una insistencia Se habían ganado como 40 millones de pesos 38 mil millones de euros Más o menos Está todo en bancos afuera Y ya compramos oro Pero fueron a la tapa de noticias No, no, me refiero a que Fontevecchia Evidentemente piensa diferente Que nosotros y eso está bien Me parece de alguna manera Yo como un humilde trabajador Poder enfrentar a un dueño De una revista como él Y tener que no depender de esa revista Para promocionar Mi trabajo y demás Me parece que está bueno Por eso le mando un saludo A Víctor, lo entiendo A Víctor Hugo Y me siento identificado con lo que él Le responde a Fontevecchia Con respecto a Florencia Me parece que La verdad que como trabajo Ir al bailando Es algo Yo vengo de hacer una experiencia En animales sueltos En la televisión en vivo El minuto a minuto Y demás Y la verdad que es muy exitista Y muy brava Y muy fuerte Y casi te diría demencia ¿No? Para O sea que ahí hay Algo residual Que después te pasa Yo no quedé bien Después de animales sueltos Este ¿Estabas bien antes? Vos fuiste bien Y saliste mal Pero te quiero decir Que además No me voy a meter En la cabeza de Florencia Porque la verdad que Está todo bien Me parece que es una gran comediante Y tengo aprecio Por ella No la conozco Tampoco mucho Este Pero me parece que Aceptar un desafío De estas características Me parece que ella viene a hacer Un ciclo Este Muy lindo En Canal 7 Este Con El querido Pumita Goiti Me parece que es exponerse A un lugar Que Es doloroso ¿No? Tener que aceptar Por lo menos para mí Hacer Esa televisión Que se está planteando ahora Como Dueña del Plante Sí Diga No Está Uno lo de Florencia Y lo de Victor Hugo Con esta Este tema Que se abre Que es Uno hace lo que quiere Y dice lo que piensa Y del otro lado La respuesta Del discurso dominante Es Lo haces por plata ¿No? Y Sobre Florencia Peña Me parece que el tema Ni siquiera debería ser analizado Ella puede hacer exactamente Lo que quiera con su vida Y aparte es como si Por un lado fuera artista Pero eso anulara su ciudadanía Bueno Me parece Yo por lo menos Me parece que no resiste Análisis la crítica A Florencia Peña Después veremos Después veremos cómo se desenvuelve En el bailando Seguro va a ser un papel fantástico Porque ella es fantástica Pero con respecto a Victor Hugo Yo siento la necesidad De decir Y contarle a la gente Que todo lo que está Dentro de la revista Noticias Es mentira Pero es mentira De una manera Tan abrumadora Por ejemplo Victor Hugo No viaja en primera Y uno pone Bueno Tiene derecho Si tiene plata Se paga el pasaje ¿Por qué no viaja en primera? No viaja en primera No fuma más a vanos No está comprado Por el gobierno Pero la insistente Esas nueve páginas Que insisten en esta idea Victor Hugo Dice lo que piensa Pero antes decía otra cosa Entonces lo que dice ahora Es porque el gobierno le paga Pero como no tienen Absolutamente ninguna prueba Para decir que Victor Hugo recibe Pauta oficial Y que está comprado Entonces introducen La figura sospechosa De que Victor Hugo Tiene un testaferro Que es ni más ni menos Que su productora Fabiana Segovia Una barbaridad absoluta Desde donde se la mire La revista de noticias Va a tener que retractarse Va a tener que asumir Que lo que dice es mentira Lo único cierto De esa revista Es la foto de tapa Que uno podía decir Que es un fotomontaje Bueno, no No es un fotomontaje Es una foto Que les saqué yo En la locación siciliana De Forza Dacro Donde visitamos Haciendo el programa En Sicilia Invitados por la asociación Siciliana en Argentina Hicimos el programa Desde Sicilia Y en ese pueblito Están las locaciones Donde se grabó El padrino La película El padrino Y ese bar Es el bar Vitelli Donde Michael Corleone Pide la mano de Apolonia Y hay toda una escenografía montada Entonces vos te podés poner La boina de pistolero Y el rifle de mafioso Y efectivamente Esa foto es real Es lo único real Increíblemente De la revista de noticias De la revista de noticias Que además es pública Muy interesante la historia Muy interesante la historia Además es pública Porque está en su página Que es www.victorhugomorales.com.ar O sea, el Víctor Hugo No es un mafioso napolitano No es un mafioso Bueno, pero esa foto es real Pero vos entendés lo que te digo Lo único cierto Es una Además ellos dicen El archivo Semi privado De fotos Son todas fotos Que están En su propia página Publicadas Donde están además Las crónicas de los viajes Sale al aire el programa Desde cada lugar Donde Víctor Hugo va Tiene la persistencia De hacer el programa en vivo Las cuatro horas Allí donde se encuentre Digamos, me parece Que además es Es muy cruel Porque me parece Me pongo La piel de Víctor Hugo Tiene la suficiente espalda Para defenderse solo Pero me imagino esta idea De Las generaciones que pasarán Y esta cosa De que el día de mañana Alguien le diga en la calle Vos te vendiste Porque se insiste En esa idea Falaz Mentirosa Pero además cruel Porque está hecha a propósito Con la idea De perjudicarlo Bueno, esto del venderse Circula todo el tiempo Acá Bueno, sí, sí Igual más digo Todos estamos acá Que nos paga muchísimo Hay una cosa que me parece Que hay que Como analizar Que yo creo que Un acento es en las personas Y en el honor De las personas Que es lo que planteaba Cintia recién De Víctor Hugo Lo que puede decir Florencia Peña O quien fuere Me parece que ese es Como un acento El otro acento Que no hay que esquivarle El bulto a ese acento Es porque Esas grandes corporaciones Eligen Seducir A esas personas Que le son contrarias Quiero decir ¿Por qué el grupo Prisa Mantiene a Víctor Hugo? Porque evidentemente Le da un lugar Fenomenal en el rating En el share En el caso de la radio Lo que fuera Y también Porque la presencia De Víctor Hugo En el grupo Prisa Legitima al grupo Prisa ¿Por qué Clarín Decide convocar A Florencia Peña? Porque Porque en cierto modo Lo que hacen ellos Es decir Ven Nosotros somos Redemocráticos O sea Mantienen Por eso te digo Porque es lo que a mí Me gusta Hacer un montón de tiempo La democracia De escenografía Que es Como convoco A uno de un lado Y a otro de otro Soy redemocrático Cuando la democracia Discursiva de los medios No pasa por ahí No pasa por ahí Y pasa porque Si vos sos un oligopolio Un emporio cultural Y económico Eso no es democrático Ni acá Ni en Sicilia Ni en ninguna parte Eso es mafioso Valga el caso de Sicilia Entonces me parece Que un acento Está puesto ahí Yo el otro día Comentaba al pasar En el prólogo Del libro de Pablo Yonto La noble Ernestina Se cuenta Que un diálogo Entre Roberto Noble Y Osvaldo Bayer Osvaldo Bayer Muy perplejo Le pregunta Trabajando en Clarín Le pregunta a Noble ¿Pero qué estoy haciendo yo acá? Si yo soy una persona de izquierda Y Noble Con cinismo En la década del 50 Le contesta Bueno Es que su presencia Acá me legitima a mí O sea En ese momento Era un dueño De un diario Bueno Traslademos eso A un oligopolio mediático Y comunicacional Ahí hay un mecanismo Que está funcionando Y que uno tiene que mirar eso Para ver Cómo ellos Intentan todo el tiempo Jugar con las personas Que son individuos O sea No pueden jugar en ese esquema Pero eso también está para mirar Cierto Mariana Por eso una cosa son los periodistas Y otra cosa son los medios Y me parece que legitima Al periodista Decidir dónde trabajar Haciendo lo que hace siempre Víctor Hugo efectivamente Trabaja en el Grupo Pisa Yo también Pero además Víctor Hugo Escribe para el diario La Nación Claro Y tiene un programa Y tiene un programa en Radio Nacional Tiene un programa en Radio Nacional Y lo puede tener perfectamente O sea Él atraviesa su desarrollo periodístico Porque además Genera credibilidad Genera pauta publicitaria Privada Genera Lo que genera Víctor Hugo O otro periodista Me parece que eso también Legitima al periodista Y marca la enorme diferencia Entre los medios Y las empresas Corporativas Mediáticas Y los periodistas Norita Peluche A mí Yo coincido con lo que dice Mariana En el sentido Yo creo que Me parece que Estos grandes grupos Lo que hacen es tratar De demostrar Su falso pluralismo Contratando a personas Que Indudablemente talentosas Carismáticas Que tienen un discurso propio Un discurso que Está absolutamente enfrentado Con la línea editorial De esos grandes grupos Pero al mismo tiempo Ellos los absorben Y les dan visibilidad Yo la verdad que Espero que Florencia Peña A quien respeto Y admiro Por su talento artístico Y me parece que Ha sido muy jugada En un momento En que Muy pocos Se atrevían A decir lo que pensaban En un momento Como fue El conflicto Con las patronales Del campo Que evidentemente Fue un antes y un después Un punto de quiebre En la sociedad argentina Y ella Se jugó Toda su popularidad En eso Sin que nadie Se lo pidiera Ni que nadie Le ofreciera Nada a cambio Ahora La verdad Es que A mí me parece El programa de Tinelli En sí El lugar que tiene la mujer En el programa de Tinelli Me parece un lugar Más que cuestionable Yo deseo Y espero Que Florencia Peña Pueda mantener Tener su lugar En ese contexto El riesgo Para mí Es muy grande Porque cuando Una corporación De esas características Te pone En el programa Emblemático Más allá De los nexos Además Que tiene De la diversidad Que implica Tinelli En sí mismo Porque Tinelli Es otra cosa Que el grupo Clarín ¿No? Es si se quiere Más que el grupo Clarín En cuanto a su Su estrategia De relaciones Y de vinculación Con el poder económico Y el poder político Pero Estar en ese lugar Me parece Que es un riesgo Muy grande Tinelli ¿Querés agregar Desde tu lugar De napolitano? No No tengo demasiado Para agregar Me parece Simplemente Que Esta cuestión De estar Siempre esperando A ver Qué hace alguien Que está trabajando Porque cada uno Tiene una profesión ¿No? Yo trabajo En la mía Y ustedes trabajan En la suya Para encontrarle Alguna vinculación O alguna Intencionalidad O qué sé yo Me parece De lo más Perverso Y dañino En un país Que ha tenido Niveles de desocupación De 18 Del 20% Aquellos que han padecido Y a mí me ha pasado Yo no he tenido trabajo Este Me parece una crueldad Que estén esperando Que alguien haga algo Para cuestionarlo Sin dejar de decirte Que el programa De tinerio En mi casa No se ve Bueno Vamos ahora A un informe Que tiene que ver Con los lobistas De las corporaciones Y viejas costumbres Que tienen Nos vemos Los lobistas De las corporaciones Y la costumbre De mentir En aquel Mítico 2009 La tanqueta Comenzaba a desenmascarar El mentiroso Accionar de la Corpo Entre tanta Profecía No cumplida Se destacaba Una de Maximiliano Montenegro Esta caída Es trepitosa En la producción Y en la exportación Automotriz La economía Viene en picada Desde el último trimestre Del 2008 Se está cayendo A pedazos La economía Todos calculan Estiman que en el primer trimestre Del 2009 La caída De la actividad económica Es decir La recesión Se ha profundizado Y que en el segundo semestre Del año La segunda mitad del año Va a ser todavía peor Anoche Montenegro Dedicó parte De su programa A Mediante una trampita Instalar una falsedad Tomando los únicos Ejemplos convenientes A su estrategia Lo viste Y repitiendo Un intencionado Zócalo Veamos ¿Qué está pasando En Argentina Con los costos Y con los precios? ¿Por qué Argentina Está cara en dólares? Vas a ver Una comparación De precios Con Miami Con Madrid Y se ve que Argentina está cara En dólares Bueno, ¿qué hacer Frente a eso? Llamaba la atención Cuando hacía la comparación De precios Entre Buenos Aires Miami Y Madrid La realidad Vuelve a cuestionar Al supuesto experto Investigaciones Realizadas por Consultoras extranjeras E incluso Levantadas Por las secciones De economía De medios opositores Dan a Buenos Aires Y a Argentina Respectivamente Como capital Y país Ubicados entre Los más baratos Del mundo En dólares Diario La razón Del grupo Clarín Del 18 de agosto De 2011 Buenos Aires La ciudad más barata De América Latina Buenos Aires Se ubica Entre las ciudades Más baratas Del mundo Y la más económica De América Latina Así lo revela Un informe De la Unión De Bancos Suizos UBS Que publicó Como lo hace Todos los años El ranking De las ciudades Más caras Del mundo ¿Qué está pasando En Argentina Con los costos Y con los precios? ¿Por qué Argentina Está cara en dólares? Ámbito.com Martes 14 de febrero De 2012 Zúrich La más cara Buenos Aires Entre las más baratas La fuerte apreciación Del franco suizo Llevó a Zúrich A ser la ciudad Más cara Del mundo Así La principal urbe Suiza Superó a Tokio Según el último informe Worldwide Cost of Living Survive Realizado por La revista The Economist En tanto Buenos Aires Se ubica en el puesto 102 De un total De 131 San Pablo Es la city Latinoamericana Con mayores costos De vida Vas a ver Una comparación De precios Con Miami Con Madrid Y se ve que Argentina Está cara en dólares Diario Fortuna Web De Fontevecchia Agosto de 2011 Buenos Aires La ciudad Más barata De la región Un estudio Del banco UBS Afirma Que tiene La mejor relación Precios Salarios En Sudamérica San Pablo Se ubicó Como la más cara De la región Sudamericana En el puesto 42 La siga En Río De Janeiro 43 Caracas 47 Santiago De Chile 48 México 50 Bogotá 53 Y Lima 64 ¿Qué está pasando En Argentina Con los costos Y con los precios? ¿Por qué Argentina Está cara en dólares? El cronista Comercial Diario De Francisco De Narváez Julio De 2011 Buenos Aires Entre las ciudades Más baratas Del mundo Para vivir En la región San Pablo Y Río De Janeiro Son más caras Porque Argentina Está cara en dólares Más aún Un trabajo de campo Efectuado por el canal Opositor C5N Revelaba que en cuanto A la canasta básica En dólares Argentina Se encontraba En situación Ventajosa Respecto de la región ¿Cuánto sale Esta canasta Aceite, harina Arroz Fideos Pan Lomo Pollo Carne picada En Argentina Son 29 dólares Da 121 pesos En Brasil Son 39 dólares Con 81 Casi 40 En Uruguay 45 dólares Y en Chile 36 dólares Es decir Brasil y Uruguay Son mucho más caros Que la Argentina Porque Argentina Está cara en dólares Pregunta final ¿Por qué Montenegro Toma los casos Que convienen A la falsa conclusión Que ya sacó De antemano? Que gane Hay un fenómeno En la región Que es La afluencia De capitales Dado el desastre De los países Más desarrollados Los capitales Han dirigido Han apuntado A los países emergentes En la región Entraron capitales Cualquier cantidad Lo que ha hecho Que se aprecien Las monedas O sea Que apreciarse Lo contrario De depreciarse Entonces El hecho De que se aprecie Cuando uno Calcula Y lo pasa A dólares Hace que sea Más caro O más barato Muchas veces Cuando uno mira Dice Bueno ¿Y cómo lo vamos a mirar? Lo miramos en dólares ¿Por qué? Porque es la moneda En la cual Tratamos de comparar Todas las cosas Pero muchas veces Eso es muy engañoso Porque si Argentina Aprecia su moneda Hoy El costo de vida Va a ser más caro Si la deprecia Como lo está haciendo Porque Argentina Tiene un sistema De devaluación De mini devaluaciones Para ir acompañando La evolución De los precios Comparado con Los otros países En este momento Debe estar Digamos Tomemos los últimos 90 100 días Debe haber Una ventaja A favor de Argentina Es decir El peso argentino Está más depreciado Casi como Un 14 Un 15% Eso es bueno Para nosotros Es malo Para esos países Porque son Menos competitivas Sus exportaciones Porque cuando Se aprecia Tu moneda El salario Que pagas Es más caro En dólares Y las cosas Que compras Son más caras Por lo tanto Tus costos Son más caros Así que Esta afluencia De capitales Hacia los países De la región Más abiertos Que nosotros Muchos mejores Que nosotros Como Brasil Uruguay Perú Todos los que son Mejores que nosotros Están teniendo Un problema Bravo ahora Porque están más caros Pero van a tener Un problema más caro El día que aprieten El timbre Y se vayan Los capitales Porque cuando Vos no tenés Control de capitales No tenés establecido Un sistema Que permita Mantener un equilibrio Los capitales Llegan Y después Se van en manada Y ahí tenés Otro tipo de problemas Ya lo vimos Y Gani Vos no sos Periodista De economía Sos economista No Si, si No, no soy periodista Y cuando ves A los periodistas Que Digo que Informan cosas Tan De manera tan Extraña O equivocada Vos pensás Que es porque No lo Porque no saben No Ayer justamente Estaba mirando La tele A la hora de cenar Y quería ver Un canal De los primeros Que están En la En la grilla Y me puse Una película Porque además De eso Hay un avance Brutal De Hay una Resurrección De algunos Economistas Que acompañan Esta Esta suerte De ataque Permanente O De buscar El pelo Al huevo De encontrar Una noticia Mala Para Potencializarla De generar Desánimo Vos sabés Que esto No es neutro Un país Necesita Inversiones Porque las inversiones Son la llave De crecimiento A largo plazo Y las inversiones Necesitan Confianza Entonces Si vos Estás generando Incertidumbre Todo el tiempo No estás Permitiendo Que se forme La confianza Y la confianza No está Permitiendo Que vengan Inversiones Con eso Y todo La tasa De inversión De Argentina Comparada Con el PBI Que está En el 24.7% Es la más alta De la historia Argentina Más allá De que no tenga La composición Que le gustaría A algunos colegas Que fuera Digamos Que se yo 90% En inversión Extranjera Directa Y el resto En capitales Golondrina Bueno Esa no es El tipo De inversión Que a este tipo De política Económica Le es funcional Claro ¿Quién? Araos Yo Este Preferiría Seguir Escuchando Un poco Porque bueno Son todos temas Que tienen que ver Con los números Pero quería agregar Que en el caso Mío particular Con respecto A Fonte B Que es la revista Noticias Nosotros Expusimos Que esos números Ellos vinieran Y los contaran Tal cual son Con todas sus variantes Con respecto Y ellos no quisieron O sea Perdóname ¿Cómo? ¿A qué números Te estás refiriendo? A los números Que puso en conflicto Fonte B Que con respecto A los cuentos De Fontana Ros Un programa Que nosotros Hicimos Una tapa De una tapa De la revista Noticias Y no les interesó Les interesaba La cifra Poderosa Es como todo Hay que tener cuidado También con eso Yo lo entiendo En términos de decir Muchas veces Pones una película Porque a mí también Me pasa Uno llega un momento Que se vacía De ver Tanta Especulación O tanta mentira Que sigue funcionando Y deformando Las cosas Eso ya se sabe Creo que acá También el mundo Globalizado Ha llegado a un punto Que sabe interpretar La televisión Y sabe interpretar Las noticias Y sabe interpretar A los actores Que componen La realidad Que consume Bueno Después nos vamos a contar Los números Pero te habías traído Los números Los mostrábamos acá Bueno Pero Como es todo Las pilas de billetes O traete la guita Y la contamos 38 mil 72 mil Vamos a un corte Y ya volvemos Con más 6, 7, 8